que rico porque quería pinchos y aquí venden como que una caja de pinchos con como que como fongo y sorullito y cosas así pero está cerrado porque todo lo que yo quiero está cerrado que es la que hay corillo y bienvenidos a naranjito bueno corillo naranjito es un pueblo que está en el medio del sándwich de toalta corozal y bayamón por si no sabía naranjito le dicen la puerta de la montaña soy yo pasando por la montaña que echas rebotenla y mira pues naranjito está rodeado de se fue que te juega eso naranjito está rodeado por ríos y lagos y por eso es un oasis de naturaleza es como que un old school puerto rico campo charm so en esa estamos hoy naranjito se llama naranjito por el árbol de naranja contact pero no he visto ni un árbol de naranja aquí o naranjo no sé si dicen naranjo o naranjo pero like you know what i'm saying si vienes para naranjito desde toalta lo primero que va a pasar es el puente a tiratatador a tiratatador? a tiratatador fuente a tirantador pero si quieres la vista pura del puente vienes para este mirador al puente colgante de verdad que no hay mucho más que te paras aquí y lo ves te sacas una pulita y desde el mirador tú puedes ver el río la plaga que es el río más largo de puerto rico a tiratador y bueno qué mierda estos últimos dos días que estamos grabando lluvia y más lluvia que parezco una mosca mojada siempre que terminamos el video vamos a cantar la cancioncita que todos sabemos ok vamos 5 6 7 8 rain rain go away come back on another day y pues como siempre saben que tengo que venir a la pasa pública del pueblo maldita sea la lluvia dios mío ya pegó a llover voy a estar moja como una mosca no pensé que iba a encontrar muchas cosas que hacer aquí en naranjito pero mega shout out a bianca y a michelle por todas tus recomendaciones mira de veces más cangre las quiero un cojones gracias te aprecio lo más notable aquí en naranjito para hacer es la ruta gastronómica de la 152 naranjito tiene la ruta gastronómica original de puerto rico que es la ruta más allí de todas en la primera ruta gastronómica de los chinchorreos y eso lo vamos a visitar ya me invito pero una de las cosas que me dijeron que tengo que comprar una piragua del señor chico yo creo que es él normalmente él está por el cual green me dijeron pero vamos a ver si está vendiendo piragua ahora mismo pero chico me dijeron que tengo que comprar una piragua tengo que comprarte una piragua que rico ya lo vianca la recomendación de tamarindo con limón riquísimo me lo recomendaron está buenísimo gracias chicos nos vemos salud por ahí hay unos callejones que fueron pintados por estos naranjiteños se dice naranjiteños es el luis este mi miniatur guide de hoy se llama callejón violeta hay tin que es que este es el callejón violeta mira se acuerdan de este huequito no estoy jugando correcto oye se sienteaba en esta esquina aquí a pedirle dinero a las personas para comer ayer le hicieron un homenaje a marta y el señor el señor el señor el señor la mejor en esta área con un carrito se dedicaba a vender chinos ahhh es bueno este es el google maps original mi gente mira ehmm piensa que hay no me voy a sentar esta mojó me esta pinchando no te quiero hablar y nos vamos ahora para el la ruta la ruta del chinchorreo en naranjito a la PR 152 aquí necesito un portrán aquí estamos en la primera parada bueno, aquí estamos en la primera parada del chinchorreo de la PR 152 estamos en Calichi que come, está súper lleno el parking está completamente lleno el muchacho me dijo que esto acabo de abrir hace como 10 meses yo veo uno de los restaurantes nuevos que acaban de abrir y está súper súper líquido tienes que subir una mega cuesta para llegar aquí porque es como que una hacienda pero es tan hermoso me gusta ese como que mirador que tienen ahí balcón, no sé pero logramos poner dos cintas en la barra para poder probar por lo menos un aperitivo aquí tengo el Arnie's Mule que a mí me encantan los más comidos o sea que me voy a probar el extremo es de palcha uuuh te da sabor de palcha y te da sabor de del ginger beer aquí está el Calicoins que es como un fruit punch thingy majiggy ok no está este mejor nada más pedimos las albondigas para probar pues es riquísimo vamos a probarla mmmm esta es tostada, a ver esto es un fruto no es una tostada pero la albondigas está riquísima este es como que el pequeño patiosito mirador del Caliche se ve brutal imagínate creo que este es como el Proposals que la gente van a hacer los Proposals de ahora en adelante y aquí se ve todo un aranjito literalmente mira que es eso ah, yo creo que es el Pasatiempo parada número 2 hay lo que se llama el Pasatiempo esto es una área recreativa al aire libre que acabaron de abril y está bien cute por allá arriba hay muchas actividades secretivas para los niños hay juegos de mesa juegos super old school como con X4, Jenga tenemos voleibol que si no estuviera lloviendo yo me tiro el voleibol porque fun fact si ustedes no sabían yo jugaba a voleibol en la jaime o sea que estos pajaritos me recuerdan de unos lovebirds que una amiga muy cercana a la familia me regalo y uno de ellos se murió porque cuando yo era chiquita un perro se metió al jardín y se comió uno de los pajaritos bueno, creemos nosotros que se lo comió y pues el otro lo soltamos pero son tan caras esto me trae una nostalgia bruta allí y y y y y y gracias gracias de nada y 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 el domingo en puerto rico muchas cosas están cerrados y pues no logré ir al jardín ni la dulcería de naranjito quiere ir por la dulcería para darme como que una nostalgia huepa la gente no es bonito son bien nice en verdad que si la gente son bien bien a fuego como dos de las paradas no funcionaron ahora vamos para la próxima la verdad que no sé qué está pasando aquí creo que hay un mega party boss lo que está pasando iba a ir para caldosos pero hay demasiado de gente eso huele como Delta Variante para mí y en verdad que vamos para la otra cosa hoy ya está haciendo como que un minifeo pero eso está bien estamos teniendo divertido tal vez paso por caldosos otro día estaba demasiado de lleno demasiado de lleno y ok este era la próxima parada literalmente lo que estoy haciendo es bajando por la PR152 que es la única carretera aquí para el chinchorreo y esta era la parada que yo quería venir para pez y pinchos porque quería pinchos y aquí venden como que una caja de pinchos con como que como fongo y sorullito y cosas así pero está cerrado Google decía que estaba abierto porque todo lo que yo quiero está cerrado persona vamos para la próxima entonces pues ok bye ok corillo fracasamos un poquito pero tú sabes que no es un vlog mío así un poquito de fracaso un un sprinkle de fracaso verdad todos los sitios que yo quería ir cerraron o están cerrados eso es lo bueno de salir un domingo pero de la nada de la nada terminamos este como que food truck park está cute esto me gusta esto es como que más calladito es un chinchorro pero un chinchorro como que tranquilo está un sitio que se llama Palau 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 Castro Park es como una barrita quería pincho y por la razón que nos paramos fue porque vimos un sign que decía pincho tengo antojo de pincho y viene por pincho y aquí estábamos charlando con ¿cuál es tu nombre? Debriel Debriel estábamos hablando con Debriel de los pinchos y de life you know hablando no puedes fallar con un pincho mamá después del día que tuvimos hoy you know you do this you know you know I'm so happy right now después de un pinchito vamos a ver que está en el Palau es so cute esto está tan freaking cute me encanta no sé si voy a comer porque veo muchas frituras so maybe no tengo un trago pero esto está súper líquido definitivamente gracias a los que tengo más porque tú sabes que si no los mosquitos van a estar comiéndome ok ok me estoy dando excuse me me imagino que este es el nombre Hero Dose Sour smoothie style sour ale with banana, blueberry, strawberry and toasted coconut fijaos en un smoothie y una cerveza mezclado pero me estoy tomando todo el coco ahora pero permítame está bueno salud estoy para picar y pues aquí tenemos dos tacos can can huelen ricos esto es un taco de verdad con todos los toppings es que rico una carne frita en un taco con todos los toppings la cebollita la salsa so good este sitio me gusta también mi vida esto es lo malo de un taco no puedes ponerlo si empiezas a un taco te tienes que seguirlo ya lo tengo bueno corillo hasta aquí llegamos con el chinchorreo naranjito en verdad que fue más divertido de lo que me esperé hay muchas cosas naranjito y hay mucha comida y aunque no hicimos la ruta de chinchorreo normal o la usual que la gente hace me encantaron los sitios que terminamos llegando como ¿cómo se llama este sitio? para el lado me encantó este sitio me encantó me encantó todo lo que fuimos hoy y lo que no logramos ir pues no logramos ir y por fin y pues nada corillo espero que hayan disfrutado de este vlog cuéntenme en los comments si han hecho la ruta del chinchorreo aquí en naranjito y si no lo harías y si hay lo de estos sitios que te recomendar oh oh mira el party boss ah anyway este es mi party pa 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 anyway mi gente no te olvides que te quiero un cojones y hello si no estás suscrito suscríbete y dale like a este video ok bye ok time aquí va a haber un eco pero esta lluvia me está siguiendo te lo juro te lo juro te lo juro te lo juro bueno corillo y ahora nos vamos a la 1.52 a la perra la perra 1.52 no se me paro no se quiere ir no se me puse bye te miren que lo que lo cliquee pa acá adentro quería pincho y por la razón que nos paramos fue porque vimos un sain que decía pincho y pues vamos a comer pincho te escuchaste de eso? waaa